¿Qué bueno que siguen con nosotros? Ya estamos casi listos. Ya falta menos, ya falta menos. ¿Qué disfrutas más? ¿Preparar o comer? Preparar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Disfruto también mucho, obviamente, ya cuando lo pruebo. Pero cuando tú preparas, ¿te sientas con el mismo gusto a comer? ¿O te pasa como yo cuando estoy viendo un partido que me la paso viendo a ver que se equivoca el narrador cuando otro prepara la comida? Fíjate que no. Sí, disfruto más cuando yo llego y ya me siento y ya está todo listo. Ahí sí, pero sí soy también muy criticón. Pues te fijas. Sí, eso sí. Pero bueno, el chiste es disfrutar los momentos, ¿no? Y pasarla bien. Entonces, para que preparen ahí en casa esto que estamos haciendo, Toño, muy sencillo. ¿Cómo ves? Vamos bien, ¿no? Vamos bien, ¿no? Ya aprendí, ya tengo mi primera receta. Ya está, muy bien. Y bueno, entonces, ¿qué sigue? Vamos a hacer las tortillas. Toño, es algo muy sencillo. La gente que nos está viendo seguramente ya sabe la preparación. No, ya tenemos. Vamos a hacerlas. Aquí hacemos de todo y todo sobre la parrilla o utilizando carbono leña. Fíjate, tenemos ahí un poquito de harina de maíz. Pásate las dos. Este es tantita de harina de maíz y este es nixtamal. Este ya lo pedimos ahí en el autoservicio. Llegan y lo compran o en cualquier tortillería. Este es harina de maíz que también normalmente la conseguimos donde sea. Vamos a agregar un poquito de harina. Vamos a hacer poquitas tortillas. Vamos a agregar también esta. La vamos a mezclar. Bueno, primero un poquito de sal para que tengan sabor nuestras tortillas. Y vamos a mezclar junto con el nixtamal. ¿Por qué con el nixtamal? Este, porque el nixtamal normalmente lo pides y te dejan los pedacitos de maíz. Entonces, esto hace que la tortilla sepa más rica. Entonces, digo, si quieren las pueden hacer de pura harina, pero yo les recomiendo. Es muy del centro del país, ¿no? El nixtamal. Exactamente. Entonces, y yo les recomiendo que lo hagan así para que traiga un sabor más intenso al maíz y sepa más rico. Allá tenemos un poquito de agua, tuño, si me la puedes pasar, por favor. O si gustas, irle agregando de poquito. Échale, 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 échale. Ahí está. Y vamos a agregarle agua. Solamente, de preferencia, el agua que esté tibia. Ahí está bien. Sí, con eso está bien. Vamos a agregar agua tibia. Vamos a agregar el nixtamal. Ahorita estamos haciendo poquita cantidad. A ustedes ahí en casa pueden hacer medio kilo. ¿Cuál es la cantidad de la mezcla? O sea, la harina, ¿qué tanta? Exactamente. Utilizamos medio kilo de harina y vamos a utilizar también medio kilo del nixtamal. Proporción iguales. El agua hay que irla midiendo. No tenemos una cantidad exacta de agua, sino a uno se va a ir dando cuenta. Que quede la consistencia. Exactamente. Ahí está. Entonces, ahorita lo que ocupamos es que quede una consistencia manejable, así como esta. Y aparte les digo, si utilizamos el nixtamal ya no vamos a batallar tampoco mucho. Corremos el riesgo de que nos quede mejor la tortilla si utilizamos nixtamal a que si usamos puro... Pura harina. Pura harina. Entonces, por eso es más recomendable que lo hagan así. Ahí está. Entonces, ya tenemos esto listo. Así nos debe de quedar nuestra masita. Le damos una buena amasada nada más. Y ahora sí... Con algaditas así. Exactamente. Esto es parte del show, del secreto. Y vamos a hacer los testalitos. Así, aproximadamente de este tamaño. A ver, ahí te va. Así de este tamaño. Palitos y palitos. Así es. Toño, fíjate. Ha sido más grande. No, está bien. Ahí está perfecto. Vamos a hacer unas, ¿qué? Unas cinco o seis. De hecho, también, mira, nos salen muchas. Nos sale mucha cantidad de tortillas. De un medio kilo yo creo que nos saldrán unas veinte, veinticinco tortillas. De un medio kilo de masa. Entonces, o sea, no gastamos mucho. Está bien. Y aparte, el sabor que vamos a tener al final es totalmente diferente a que si vamos y compramos las tortillas ya hechas. Un poquito muy chiquinillo. Ponle un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Que no haya miseria. No. Ahí está. Fíjate. Bueno, vamos a poner acá, de este lado, para hacer las tortillas. Normalmente, para hacer las tortillas, lo que hacemos es hacerlas con una prensa. Ajá. Una tortillera. Entonces, ahorita yo no tengo. Pero no es... Hay manera de suplirla. Hay manera de... Exactamente. Entonces, vamos a hacer... Lo vamos a suplir con una bolsa. Ahorita aquí tengo una... Oh, este cajón. Está lleno de... Este cajón secreto. Aquí tenemos todo en el cajón. Cajón de MacGyver. Vamos a utilizar una bolsa, Toño, y una tapa. Una tapa de cualquier bote grande que tengan ahí en casa. Vamos a utilizar esto. Entonces, vamos a poner aquí nuestro testalito. Le damos aquí la vuelta, como normalmente lo hacemos en la prensa. Y en esta ocasión, pues, esta va a ser nuestra prensa, ¿no? Nada más aplastamos bien. Obviamente, no le vamos a dar... No va a quedar muy parejita, muy delgadita, pero pues nos puede ayudar, ¿no? Más picada más. Exacto. Ahí está. Aplastamos muy bien, con fuerza. Y ahí va a quedar como quiera nuestra tortillita. Ahora, para despegarla, ese va a ser el secreto. Pero no, mira, sí despega. Sí va a despegar. Si no, ahorita hacemos otra y le agregamos un poquito de aceite. Pero mira, está bien. Y luego, de hecho, acá ya tengo mi comalito. Vamos a dejarla caer aquí. Y ahí está. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Te podrás hacer una? Sí, hombre. Ahí está. ¿Cómo no? Ahí está. Ya viste cómo. Ponemos el testalito. Ponemos... Este... Aquí. Ahí está. Vamos a doblar el plástico. Ese que no quede... Están pegados, sí, para qué? Para que no te lo deje. Ahí está. Y vamos a presionar. Para que quede perfecta nuestra tortilla. Presiónale bien. Imagínate que es el equipo de fútbol que más mal te cae. Hijo eso. ¿Quién sabe cuál será? Nunca me hubieras dicho eso. Imagínate que es ese. Y le estás apretando para que quede muy bien. Ahí está. Está perfecta. Está muy bien ese tamaño. Ahora el reto es también ponerla ya. Quedó así como marcadita. A ver. Quedó en 3D, en tercera dimensión. Déjame ver, sí. ¿Era? Ahí está. Ya encontré mi verdadera vocación. Ahí está, Toño. La tortilla. Está bien. Ahorita. A ver, vamos a tratar. Pero si no, que quede así con defecto. La dejamos que sea tostada. Pero no, ahí está, mira. Ahí está. Ahí está bien. Siempre está perfecto. Ahí está. Ya vimos que no es difícil. Lo podemos hacer ahí en casa. Entonces, si lo hizo Toño. No, si lo hice yo. Ya no hace un niño. Usted lo puede hacer. Vamos a procurar allá en casa que donde tengamos el comal sea la parte que más, más este fuego tenga el asador. Ok. Para que nos cocine rápido las tortillas y no se nos peguen y no se nos hagan. Y una palita, ¿no? Que la quemada de dedos está buena. Para poderlas voltear. Y ahí las vamos a dejar estas nosotros un ratito. Si usted no quiere batallar tanto, pues las puede hacer en la estufa, allá dentro de la casa. Sí. Pero lo importante es que sean recién hechas. Ok. Estas ahorita las hacemos porque si no nos vamos a llevar todo el programa en eso. Vamos a empezar ahora con la preparación de nuestro postre, Toño, que ya te había mencionado hace rato también. Vamos a hacer un postre. En esta ocasión es un pan, un panecito muy sencillo que se hace con plátano, huevo, fresas. Oye, lo importante también es limpiar el tiradero, ¿no? También. Porque luego yo conozco como buenos amigos que le entran a la cocina, pero después dejan un batallero. Ahí dejan todo. No se preocupan por la limpieza, ¿no? O sea, hay que siempre tener siempre bien limpio para que se antoje, ¿no? Y este, pues obviamente entre más limpio, pues la gente va a disfrutar más y tenemos menos posibilidades de enfermarnos. Vamos a utilizar un poco de harina. Esta sí es harina de trigo, aproximadamente una taza de harina. Ahí está. Vamos ahí a machacar el plátano tal cual. Le quitamos la cáscara, lo ponemos en un bowl y lo machacamos. Normalmente como se hace, o lo puedes hacer en la licuadora si se te hace más fácil, pero a mí me gusta que se sientan los pedazos de la fruta que estamos utilizando. Si lo hacemos en la licuadora, pues ya va a quedar muy batido y así queda más sabroso. Está, ¿cómo ves? Vamos bien, si se puede. Ahí está. Vamos a agregar acá un huevo en la harina. Vamos a agregar un huevo. Vamos a agregar también un poquito de polvo para hornear, que este es el que le va a dar también, que va a hacer que nuestro panecito se esponje. Vamos a agregar un poquito de agua o leche también, depende de lo que usted quiera agregar. En esta ocasión yo estoy agregando agua. Si usted tiene leche ahí en casa, puede agregar leche sin ningún problema. Ahí está. Y bueno, lo que vamos a hacer también, pues vamos a batir. Esto nos tiene que quedar como una harina, prácticamente nos tiene que quedar como una harina de hot cake. Ok. ¿El otro? Sí, échaselo para que sepa. Que quede machacado. Para que quede bueno, exactamente. Entonces, vamos a agregar acá más agua. Esta también la vamos midiendo conforme nos lo vaya pidiendo nuestra preparación. Ok. Vamos a ir agregando el agua conforme nos la vaya pidiendo nuestra masa. Ahí está. Y ahorita ya que tengas listo eso, lo vamos a incorporar acá. Muy bien. A este lado. Si es con un batidor, lo puede hacer ahí en casa. Queda mejor. ¿Tú te avientas todo a pie, Tocayo? ¿Eh? Sí. Nada, pues sigo. Ningún instrumento del hombre blanco. Sí, ¿verdad? Está bien. Digo, queda mejor. Es que normalmente así estamos en la casa. Cuando no tiene recursos, ahí a la mano disponibles. Sí, no, no. Pues que vea la gente que cuando quieren lo pueden hacer. No es de que, no, no tenía la batidora, que no sé qué. Claro que se puede. Mira, ahí está. ¿Listo? ¿Así o más? No, está muy bien. Échalo para acá, por favor. Vamos a integrarlo aquí. Vamos. Y esto nos vamos a ir dando cuenta, les decía, si ven que queda muy líquido, lo que hacemos es agregarle un poco más de harina. Nada más. Ok. Ahí está. Vamos a mezclar. Bien mezcladito. Y ahí tenemos nuestra masa con la que vamos a hacer nuestro pan. Este pan, te recuerdo, nos va a quedar como un panecito de hot cake o unos hot cakes, más bien. ¿Cómo, mi hijita, qué se llama? Es pan de plátano quemado. Quema. Ahí está. Yo creo que esta es la consistencia que queríamos obtener. Ahí está, perfecto. Si acaso voy a agregar nada más un poquitito más para que quede un poquito más espesa. Así es. Un poquitito más espesa. Y ahora sí, lo vamos a dejar un ratito y vamos a seguir con la otra preparación. Ahí está. Esto es fácil, ¿no? Fácil. Tenemos pocos ingredientes, tenemos plátano, harina, puede ser leche o agua, depende de lo que gusten. Y un huevito. Para que pegue todo bien y también el polvo para ronear, que es lo que nos va a hacer que se infle nuestro panecito. Ahí está. Ahí lo vamos a dejar un ratito y ahorita ya le seguimos con esto. Vamos a ver cómo van las tortillas. ¿Cómo van las tortillas? ¿Con esto o qué? Sí, con ese mero. Dale vuelta. La volteamos. Sí, sí se puede. Ahí está. Alguna cualidad tenía que tener esto, Caio. A ver, vamos a ver cómo están. Y te quedó delgadita. Y tiene dos perforaciones para que respire. Para que no se infle. Ahí está. Está muy bien. Bueno, ya están listas las tortillas. Vamos a agregar los frijoles. Ya están listos también. Mira, ya están cocidos. Ándale. ¿Qué onda? Ya están bien cocidos nuestros frijoles. Vamos a agregar, ahora las alitas las vamos a incorporar a los frijoles. Aquí vemos que ya también ya están doraditas. Ya se doró también el tocino. Y ahora sí vamos a agregar todo esto para acá. Para que se cosa ahora sí ya todo junto y el sabor se integre y quede más rico. Ahorita le vamos a agregar también un poco de tomate y un poquito de chile. Aquí a nuestros frijoles. Muy bien. Por aquí está mi trepo. A ver. Esto que está aquí, Toño, es muy importante que se lo agreguemos acá a los frijoles porque aquí es donde va todo el sabor. Así es. Aquí tenemos pues todo el sabor del tocino, la grasa del tocino y la grasa que soltó la misma piel del pollo, de las alitas. Ahí está. Esto lo vamos a dejar aquí un ratito para que se termine de cocer bien. Pero vamos a agregarle también un poco de chile, pero poquitito de chile y un poquito de tomate que es el que también le va a aportar mucho sabor y le va a dar color. ¿De que tenemos allá? De este tomate. Ah, de acá. Así es. Esto es nada más en cuadritos, unos dos o tres tomates. Y si no les gusta mucho el picante, pues de plano no le agreguen chile. Y si quieren que le dé nada más tantito sabor, con un chile es suficiente. Ok. Ahí está. Vamos a cortar esto así. Y esto en cuadritos. También recuerde que hoy andamos haciendo unos frijoles que vuelan y quedan rústicos. No me tengo que preocupar porque hay los pedazotes de tomate. Va a quedar rústico nuestro platillo. Entonces ahí lo vamos a dejar. Vamos a agregar por último el tomate. Mira, vele agregando un poquito de cilantro. Unas ramitas. Estas ya están limpias. ¿Así directo allá? Así directo vamos a agregar el cilantro. Yo me quedo aquí picando el tomate. Y ahorita regresamos ya para finalizar con los tres platillos aquí en compañía de Toño Nelly. Ahorita regresamos.